¿Qué es la máquina de traducciones? 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 Yo creo que hasta nueva investigación, suscribo el libro La Constelación del Sur de Patricia, que tuve el privilegio de trabajar, de ver cómo iba armándose ese libro. Yo creo que rompió el estereotipo de decir son todas grandes traducciones. Lo que dijo fue un gran proyecto, un gran proyecto de traducción esa revista, pero veamos las traducciones. Las traducciones en sí mismas son de diferente calidad y provocan distintas intervenciones. Y en efecto, la Movidic de Pezzoni, aparte de lo monumental y que además la tradujo rapidísimo, cuando uno vuelve a mirarla hace tres o cuatro años o cinco, la leyeron durante todo un día. Y ahí sí, uno la escucha y tiene un montón de español internacional que uno hubiera querido que no estuviera, que no estuviera allí, digamos. Ahí, por ejemplo, ese es otro problema que se plantea también, que es cuando los escritores tienen un peso específico tan grande que por arrastre se supone que lo que traducen está bien traducido. El caso típico es Cortázar y lo que hizo con Edgar Allan Poe. Cortázar hizo con Edgar Allan Poe lo que decían los franceses que había que hacer con Art, eliminar todos los problemas de estilo, volverlo prolijo y hacer inteligible lo que era ininteligible. Hay muchas partes de Poe donde explica lo que Poe no está explicando. O sea, ¿es una buena traducción? Pero al final ya no es más Poe. No. ¿Cómo? Al final ya no es más Poe. Al final ya no hay más Poe. Al final es Cortázar el que está presentándose. Eso es lo que uno no quisiera leer. Claro. Dos veces Cortázar, además menos todavía. Por favor, paren las rotativas con esto también. Sí, sí, eso también. Mientras llega el micrófono, si alguien quiere ir cantando, porque es un traslado largo este. Ah, no, ya llegó, ya llegó. Sí, a mí me interesa volver al tema de la Bell Literature. Sobre todo porque ahora hay una corriente en la música, que es la World Music, que nos permite muy rápidamente llegar a, no sé, a músicas o a canciones de, por ejemplo, África, que están cantadas en idiomas completamente ininteligibles y que, sin embargo, podemos disfrutar con mucha facilidad. Y me ponía a pensar esto de la problemática entre el texto y el contexto. Que cuando uno va a Poe, rápidamente los formalistas parecen desmontar la hilación que hay entre esas dos cosas. Y de pronto la experiencia personal continuamente refuta esa, digamos, independencia. Y me preguntaba si tal vez la posibilidad de disfrutar un disco en su ajili, por ejemplo, que se da con mucha más cercanía, digamos, y más facilidad que leer tal vez a Sandor Maray en castellano. ¿Tiene que ver con esa experiencia que contabas al principio de la literatura como imposibilidad, como negatividad y como esfuerzo necesario para llegar a entender? No lo sé. No lo sé. La literatura como imposibilidad sí lo sé todavía hoy. Lo que busco, finalmente, en un libro es que algo quede, que me quede para la próxima vez, algo esté ahí en una resistencia. Lo que digo es que la idea misma de resistencia existe porque existe la idea de comprensión. Es decir, yo digo, esto es incomprensible. Se me resiste absolutamente porque tengo también la idea de que esto puedo entenderlo. Puedo entender cómo está hecho y puedo entender qué me está diciendo. Entonces, donde la idea de comprensión queda por definición descartada, como puede ser el caso de una música con una escala que no responda a ninguna, ni a la que usaba Mozart, ni a la que usaba la Escuela de Viena, ni a la que usa Scherrino, ni a la que usa Miles Davis, ni a la que usa nadie. Se me resiste, pero también no está presente la idea de comprensión. Es decir, la idea de que algo se me resiste es porque mantengo todavía un deseo de apoderamiento posible por una vía que es intelectual. Voy a insistir en el tema de la crítica. Me pregunto si, digamos, entiendo que es una imposibilidad hacer una crítica seria a un libro de un autor que uno no ha leído en la lengua original y que uno no puede emitir juicios suponiendo que todo lo que uno dice se lo puede atribuir efectivamente a ese texto original. Pero entonces, ¿por qué no hacer crítica de una traducción en un sentido, no en el sentido de decir que es buena o mala la crítica, sino de cómo uno está leyendo esa traducción? O sea, tener, por ejemplo, leer a Pamuk como realismo mágico sin saber si eso en Turquía funciona de esa manera o no funciona de esa manera, sino que es, digamos, la lectura posible con el background de lecturas que uno mismo tiene, las asociaciones que uno hace y que tal vez, hipotéticamente, uno puede suponer que también hizo el traductor, y sin, digamos, o sea, abandonando el deseo de poder separar qué es el autor y qué es el traductor, digamos. O sea, tomar el texto realmente como traducción y saber que ahí hay, bueno, una heterogeneidad de voces de alguna manera, expresadas quizás en una, pero bueno, presentes estarían los dos. O sea, no me parece una imposibilidad hacer eso si uno remarca y pone siempre en evidencia o explicita que uno está haciendo una crítica de un texto traducido, y eso es una manera de darle también visibilidad a ese traductor sin juzgar su tarea como buena o mala, sino como, bueno, este es el efecto que está produciendo en mí como lectora, como crítica, qué sé yo, este autor. Es el idea de Borges de que no tenemos una odisea, sino que tenemos una biblioteca de odiseas. Es el idea de Borges, en efecto, Borges dice, aquí hay N cantidades de libros y tenemos todas las traducciones que han ocurrido de este libro. Es una idea perfectamente factible que algunos pocos libros tienen, yo creo que ya con Pamuk me parecería un poco excesivo el asunto, pero es una idea perfectamente factible que tiene Las mil y una noche, que tiene la Biblia. Bueno, es una idea perfectamente factible, en efecto. Es decir, tomar eso como una variación, una variación en el sentido musical, si ustedes quieren, de un libro cuyo sostén renunciamos a conocer, no sé ni siquiera en qué está escrita la Biblia, en alameo, en qué está escrita la Biblia, en alameo, en alameo, bueno. En varios idiomas, sí. Y tenemos, sí, la traducción de James, tenemos la de Lutero, tenemos, efectivamente, Borges extrema esto cuando se refiere a las traducciones homéricas, en efecto, es así. Me parece que hay ciertos textos que soportan esto y hay ciertos textos que no lo soportan, tampoco se puede hacer con cualquier cosa, cualquier cosa. Que eso sí es un reflejo muy puan, hacer cualquier cosa con cualquier cosa. Ahí sí yo hablaría, cuando vos mencionabas, ese yo diría un reflejo acá. Tampoco se puede hacer, digo, hacer con Pamuk lo mismo que uno haría, la misma operación que uno haría con las diez traducciones que puede haber y versiones que puede haber de Homero al inglés a lo largo de los siglos y hechas por poetas que han, cada uno en su momento, fundó una zona de la poesía inglesa, es una cosa. Hacerlo con Pamuk, como diría, tiene que tomar mucha sopa todavía un escritor para que eso suceda, digamos. Quiero decir, el texto también tiene que fundar la posibilidad esa. Por algo, bueno, no son tantos textos aquellos sobre los cuales nos ocupamos en tantos traducciones. No son tantos textos los que fundan la lengua alemana. No son tantos, es la Biblia de Lutero la que funda la lengua alemana. No son tantos textos. Y no sé si hubiera podido fundar sobre un catecismo precario escrito por un paisano en la Bavaria mientras tomaba mate con salchichón. No, no sé. Supongo que no. Supongo que no. Supongo que se necesitaba la densidad de la Biblia para eso. Eso es lo que me parece que no se le puede atribuir. Hay ciertas operaciones que se pueden hacer sobre ciertos textos porque esos textos son muy pesados. Muy pesados y entonces admiten que se vuelva a ellos, se vuelva a ellos. Hay otros textos que no admiten que se vuelva a ellos. O sea, sí, se puede volver, no hay prohibición, pero... Sí, algo así como que tiene que haber una historia y aparte que tiene que haber una historia tiene que haber habido también un trasegado de los efectos que ese texto tuvo a lo largo de generaciones en el público y eso en definitiva es lo que suele ocurrir a la mayor parte de los que llamamos clásicos. Y es curioso porque cada vez que uno se enfrenta con esos textos y dice ya no se puede hacer nada y uno encuentra que se siguen pudiendo hacer cosas. Pequeñísima anécdota. Por una cuestión laboral estaba chequeando unas cosas de Madame Bovary y estaba confrontándola con 5 o 6 versiones que están disponibles en el mercado. ¿En español? En español, sí. Y se puede hacer una nueva traducción de Madame Bovary que en definitiva agregue algo a esas 5 o 6 traducciones que están circulando. Parece increíble, pero se puede. Lo cual indica que hay determinado tipo de textos, como decía Beatriz, que lo soportan y más todavía cuando son textos que ideológicamente produjeron algún tipo de movimiento enorme. Lo que decís vos a propósito de la Biblia. No sé cuántas Biblias hay en castellano, pero ninguna se parece, por ejemplo, a la Biblia inglesa y ninguna se parece a la Biblia alemana. Con lo cual si se tradujeran al castellano la Biblia inglesa o la Biblia alemana habría otros modelos de Biblia distintos de los que están disponibles en el mercado, para decirlo de alguna forma. Y la última cosa a propósito de lo que decías recién. Eso de World Music no es una categoría estética, es una categoría económica. La inventó el mercado justamente para venderte un disco de los nocheros como folclore argentino. Con lo cual cuando veas la batea de World Music y te dicen música Swahili, desconfía. Pero de todas maneras en las artísticas de traducción también hay mucho descomercial. Hoy estamos hablando de Tantor Marais porque hubo antes un alguien, un agente en Europa que lo... Ana, corres el riesgo de morir electrocutada si no agarras el micrófono. Está bien, está lejos. Después volvemos. Sí. Voy a ser breve porque es poco tiempo. Quería saber si le ocurre lo mismo que, usando a Marais, que es un húngaro, con Fundera, que es un checo transportado, trasladado a París, que escribe en francés. Yo leí en insoportable y le voy a hacerme para que resulte un plomo, honestamente. Es políticamente incorrecto decir esto, pero las literaturas, todas estas literaturas del este europeo me resultan pesadas. ¿A usted le pasó esto que le pasó con Marais, con Fundera, que es un checo que escribe en francés? Lo que pasa es que Fundera es muy fácil de ubicar. Entonces es imposible que pase como con Marais. Uno sabe desde que, digamos, la canción literal le dedica innúmeros números. Cada dos años hay un número Kunder, o había, ya ahora me parece que pasó un poco. Entonces Kunder era muy fácil. Uno se interesaba o no, caía en la primera novela o leía la primera novela. Si usted ya en la primera novela lo radió es porque es rápida y segura. Pero en la segunda ya era radiable, digamos, en la segunda ya era radiable, pero era fácil. Era fácil, quiero decir, no... Uno sabía lo que era Kundera desde el comienzo prácticamente, ¿no? Que es distinto lo de Marais por la edad misma. Cuando empezamos, cuando se empieza a publicar Kundera, Kundera tiene 40 y pico, 50, lo sumo. Es decir, de Marais, se empieza a publicar después de muerto. Es decir, es difícil ubicarlo en el siglo XX, a Sándor Marais. Es un reaccionario frente a la literatura que ya se escribía en el siglo XX o viene de una zona tan atrasada, tan atrasada, mala palabra para decir, pero bueno, de una zona tan reservada que todavía esa literatura tenía una vida. Kundera ya me parece que era más fácil ver quién era Kundera. Y bueno, ¿gustar o no? Sí, mi comentario es subjetivo. Lástima que, bueno, usted dice que no domina el italiano, el que tiene la palabra en este caso es Claudio Magris, que para mí es el más grande especialista en literaturas alemánicas, en literaturas de lo mítel Europa, que es un término que él puso de moda. Yo soy absolutamente de una ignorancia caprina, o sea, me guío por lo que me gusta. ¿Y qué dice Magris de Kundera? No, no. ¿Que es trucho, no? No, no, no. Habría que ponerse a leer qué dice, no sé qué dice, pero digamos, para mí es la autoridad. No, porque me parece que no se ocupa, yo nunca leí nada de Magris de Kundera, me parece un gran ensayista, pero no sabía. Se ocupa de todas estas literaturas, de los bordes, digamos, de lo que era el Imperio Asgúrnico, que es el gran tema de Magris, la mítel Europa. Bueno, una pregunta más, si hay, porque Beatriz tiene que hablar con el embajador de Turquía y el embajador de Hungría, que la están esperando en la puerta. No, la pregunta mía era, ¿qué criterio adoptamos entonces los traductores? Porque si en el caso de Moby Dick era criticable la traducción porque era un español muy internacional, ¿cómo hacemos con los giros coloquiales y demás como para que sea una literatura tan localista? O sea, ¿qué criterio? El español internacional está mal y el regionalismo excesivo de acá también estaría ubicando la acción en la Argentina y tampoco está. O sea, ¿qué criterio adoptamos? Esa es la pregunta. Toda la razón del mundo, yo no, lo que estás es ante una lectora caprichosa que dice, ah, pero yo estuve en una performance donde se le dio Moby Dick durante 24 horas y me pareció que tenía estos problemas y confirma lo que dice Patricia Wilson, pero el traductor está del otro lado y dice, bueno, pero si empiezo a traducir como si esta ballena estuvieran cazando en la Antártida, van a decir que esto no es el Martín Fierro. Toda la razón del mundo, es decir, los lectores también somos personas muy caprichosas. Micrófono, micrófono. Perdón, yo fui alumna de Pesoni ahí en Lenguas Vivas y él era muy cuidadoso con no, digamos, usar regionalismos para no ubicar la historia en la Argentina, por ejemplo. O sea, decía que teníamos que usar un español neutro. Te doy toda la razón del mundo, yo a Pesoni lo respeto, lo respeté, lo quise mucho y todo, es decir, Patricia señaló estas cosas, yo volví a mirar la traducción en ese momento y luego la escuché. Entonces, efectivamente, hay una caprichosidad del lector también, hay un deber del lector que tiene que tratar de leer lo mejor posible, pero también ese deber es parte, tampoco hay solo una ética del lector, sino que hay una caprichosidad del lector que dice esto es demasiado regionalista o esto es demasiado internacional. O sea, que es subjetivo, digamos. No es subjetivo, digamos, supongo que una discusión podría llevar a ver si en una traducción que va a funcionar en todo el mundo se va a poner la palabra pingo o no se va a poner la palabra pingo porque supongo que esa palabra tiene otras connotaciones en otros países de América Latina. Hay que tener cuidado, digamos. Digamos que ahí no es exactamente subjetivo, yo supongo que todos ustedes tienen instrumentos para ver que los campos semánticos de las palabras son vastos y que si las traducciones van a funcionar en América Latina, funcionan esos campos semánticos. De todas maneras, este problema te lo plantean las traducciones para novelas, no te lo plantea del mismo modo las traducciones que son de textos de circulación ya más minoritaria, como es la traducción de la poesía, pero te lo plantea el teatro. No el teatro como Shakespeare, que fue donde Daniel participó en esa serie de traducciones que se hizo, sino el teatro que va a ser puesto en escena también te plantea eso. Y ahí hay una cuestión de sensibilidad muy fuerte, digo, una cuestión de sensibilidad frente al boceo o frente a la ausencia del boceo. Las dos despiertan cuestiones de sensibilidad en un rioplatense, en un rioplatense. Tito Andrónico boceado, no sé cómo me caería, aún puesto por el grupo más vanguardista del mundo. No lo digo Tito Andrónico porque lo va a traer a la fura, pero digo, un grupo verdaderamente vanguardista. O sea, no sé cómo me caería ese boceo. Y si... Bueno, ahí sí. Hay cosas para inventar. Hay cosas, efectivamente. No, decía que si se pudiera hacer sonar el voz, no creo que sea fácil. Como un voz a la antigua, se podría quizá lograr un efecto interesante. Yo traducía a Shakespeare, lo probé, no me fue del todo bien, pero me pareció que era posible. Que era una... Digo, hay cosas para inventar, ¿no? Yo creo que hay cosas para inventar. Que no sean solo el medio, ni siquiera el medio camino, sino entre lo local y lo internacional. Sino alguna clase de solución más inventiva, ¿no? A los rioplatenses portamos el voz como una especie de marco rioplatense, es decir, una zona de Nicaragua y... No, es más, ¿eh? ¿Quién es más? La mitad de Canadá. Toda Centroamérica. La mitad de Colombia. Nicaragua, Costa Rica. Ya se planifican que somos un imperio del boceo. Centroamérica. Era todavía un campo mucho más grande en los años 40. Sí, sí, sí. Hay un mapa de Rafael La Pesa, del español en América, que si uno lo compara con lo que es hoy, era enorme. Y todavía es más grande de lo que uno cree. ¿El mapa de La Pesa, de cuándo es? 40 y pico. ¿En el 40 y pico era tan grande la zona de boceo? Muy grande. Enorme. En la primera edición. En la mayor parte de los países de Centroamérica. En Centroamérica, totalmente. Honduras, Costa Rica, Nicaragua... El tema es que no lo usan... Es muy inferior, muy... Ah, bueno, pero todavía funciona como en Uruguay, que también es marca de clase y marca de familiaridad. Es marca... De familiaridad extrema y aplicado a alguien no tan conocido sería de desprecio. Claro, pero el boce nuestro, el boce rioplatense, no tiene ni marca de clase ni marca de familia... Bueno, de familiaridad extrema, digamos. Habría que ver cómo ganó esa marca de clase. O sea, o cómo perdió. ¿Cómo perdió? Claro, claro. ¿Cómo perdió una batalla con el tubo? Bueno, muchísimas gracias Beatriz por el gasto, por haberte costeado. Arriesgado frente al embajador de Turquía. También. En España. Muchas explicaciones, muchas explicaciones. Bueno, y bueno, muchas gracias por la presencia también. Así que están invitados a la próxima reunión, que ya les digo, es el día 29. Y paso un último chivo, ya que hay público de traductores y demás. El 3 de septiembre sale un número especial de Eñe, que tiene un título muy sugestivo y que trata varias de las cuestiones que estuvimos hablando, que es de quién es el castellano. Así que va a correr sangre ahí. El castellano para empezar es nuestro, el español es del resto de América. Por eso, nosotros somos castellanos. Nosotros somos castellanos. En ausencia de los bajos de... ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bueno. Tengo justo un... Ah, bueno. ¡Qué bueno! Gracias.